Pero este es un momento muy pero muy especial porque tenemos en nuestros estudios a Chechu Giorgi, agroinfluencer, del agro por supuesto, y viene desde Montemais, Córdoba. Bienvenida Chechu, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, así que estoy muy contenta de estar acá. ¿Cómo viviste estos días aquí en la Expo Rural? ¿Cómo fue el acompañamiento de la gente? La gente sabemos que se saca fotos con vos, que te conoce, estuviste creando contenidos. ¿Cómo fue toda esa movida? Bueno, sí, la verdad que fue muy interesante porque es mi primera vez en Expo Rural. Sí he ido a otras exposiciones, pero más netas de maquinarias agrícolas, que es más a lo que me enfoco yo. Entonces venir a una Expo que es muy ganadera, también está bueno, es una nueva experiencia para mí, que de paso también soy nueva en el sector ganadero, porque hace muy poco empezamos con mi familia con el tema de la ganadería. Entonces, bueno, me sirve para aprender a mí, también para conocer a más gente y hacer más contactos, conocer otro tipo de seguidores que por ahí están más lejos de donde vivo yo. Claro. ¿Cómo comienza tu carrera profesional, tu carrera dentro de las redes sociales? Bueno, empezó hace más o menos un año y unos meses. En realidad, bueno, yo empecé a trabajar con New Holland, somos clientes de la marca y ellos me convocaron para hacer Mujeres en Campaña, que es una iniciativa de una plataforma de mujeres. Y bueno, de ahí de a poco me fueron metiendo, me fueron dando ideas para que arranque con las redes sociales y ahí empecé con ellos, que bueno, siempre me dan como el apoyo. Y bueno, empecé a subir contenido, por ahí. Eran muchas fotos, me acuerdo del principio, porque me costaba mucho hablar. Y bueno, después es como todo, viste. Siempre, bueno, mi primera historia hablando fue como la grabé 800 veces. Después empecé a hacer videos, los primeros vivos y bueno, es muy lindo, es muy lindo. ¿Estabas estudiando alguna carrera previo a la pandemia o antes, así, o durante? Sí, yo estuve cinco años viviendo en Río Cuarto, estudiando en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estudiaba Ingeniería Agronómica, llegué hasta más o menos mitad de carrera y ahí abandoné. Abandoné la pandemia. Bueno, en realidad no fue la pandemia la causante, sino que en realidad, como que sí y no, se puede decir. Porque en la pandemia yo agarré, empecé a ir al campo otra vez y bueno, empecé a ir a la cosecha y cada vez cursaba menos y ya no rendía. Claro. Y bueno, justo fue el momento en que mi papá dijo, bueno, arranquemos con el tema de los animales. Y claro, yo estaba a 180 kilómetros de mi casa y me era muy difícil seguirle al ritmo y a mi hermano. Y dije como, bueno, no estaba haciendo bien ninguna de las dos cosas. Entonces dije, bueno, tomemos una decisión, ¿qué hago? O sigo a full estudiando o me meto en el campo. Y lo vi como una oportunidad muy buena, aparte también estaba ya con las redes sociales y eso de estar en Río Cuarto en un departamento me quitaba mucho contenido porque, bueno, estaba siempre estudiando o cursando, como que no era muy a lo que yo estaba enfocada. Claro, y en un departamento hacer contenido era muy complicado. De campo es muy complicado. Claro, cuando tú, lo principal es mostrar el día a día. ¿Cómo es un día desde la mañana a la noche de Chechu en Montemais, Córdoba? Bueno, eso va cambiando bastante porque, bueno, nosotros en mi familia somos cuatro. En el campo trabajamos mi papá, mi hermano más chico y yo. Y bueno, hay mañanas que son administrativas, hay mañanas que vamos muy temprano al campo, otras. Es como que el campo te permite tener esa flexibilidad en los momentos que no son claves como la siembra y la cosecha, ¿no? En momentos de siembra y de cosecha estamos todo el día en el campo, ¿no? Se cancelan todo tipo de actividades. Claro, solamente y exclusivamente para eso. Sí, sí. Ok. Y después, vos, ¿cómo ves, bueno, primero el crecimiento tuyo en las redes, que es cada vez más, lo estamos viendo junto con vos el crecimiento. La gente cuando te encuentra, ¿qué te suele decir? Además de la foto, la famosa foto, un videíto, una historia. La parte, digamos, de lo que comunicás, lo que hace feliz a la gente, ¿cómo te lo demuestra? Generalmente recibo muchos mensajes. Yo tengo, ¿viste? Por ahí hablan de haters y esas cosas y no me pasa eso, gracias a Dios. No tengo que lidiar con eso. Sí recibo muchos mensajes de mujeres que me dicen, por ejemplo, ay, mirá, yo tengo 40 años, mirá si hubiera estado todo tipo este movimiento así como más, que la mujer se mete en el campo, dice yo, mi papá trabaja en el campo, pero yo estoy otra cosa. Como que recibo muchos mensajes así, muchas chicas que me dicen, bueno, ahora ya está. Le muestro este video a mi papá y le digo que quiero trabajar en el campo con él. Y eso está bueno. Y me gusta mucho recibir, no sería halagos, pero buenos mensajes de la gente grande. Es que te acompañan. Sí, o sea, que las personas más grandes que yo me digan, me gusta lo que haces, hay muchos que me dicen, me hice Instagram para poder verlos a ustedes. Entonces es muy lindo eso. Te llena de orgullo. Sí, porque, ¿qué pasa? Hay que, si bien ellos tienen como su forma de ser, su tradición, todo, y nosotros la nuestra, porque hay un cambio generacional, está bueno ese comportamiento, de decir, mirá, o sea, sí, por ahí, no sé, mi abuela no tiene Instagram, pero se interesa en verme, en ver lo que hago. Eso está muy lindo. ¿Has explorado la red social de TikTok? Sí, 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 sí. En general uso TikTok para hacer humor. Ajá, bien. Me gusta mucho, me gusta mucho bailar y me gusta mucho imitar los audios de TikTok, así que con eso me divierto un poco. ¿Puede ser que salga algún TikTok arriba de una cosechadora? Seguramente. ¿Cantando? ¿Cantando? Y cómo, además de lo que estábamos hablando, de los mensajes que recibís, el acompañamiento que tenés, cómo ves hoy la mujer en el campo, sabiendo que hace muchos años atrás tal vez no lo estaríamos contando, tal vez no estaría sucediendo. O sea, hay un gran crecimiento de mujeres en el agro, mujeres que se animan y que están ahí día a día mostrándolo y visibilizándolo, por supuesto. Yo, para mí es, a mí me pone muy contenta poder cruzarme. Es más, acá me he cruzado con un montón de chicas que conozco que trabajan en el campo. Yo siempre le pongo de ejemplo a Eliana Garazzi, que es una productora agropecuaria, que es amiga mía y tiene una chiquita, creo que de dos años, y está siempre con ella arriba del tractor y la nena, viste, se desespera por el campo. Y yo le digo, no, o sea, es el sueño de cualquier persona que los niños de tan chiquitos vivan esa pasión. Entiendo, claro. Sí, sí, sí. Porque bueno, yo nunca viví en el campo, pero bueno, sí, desde bebé íbamos al campo a la siembra, a la cosecha. Entonces es como que tenerlos de tan chico, yo creo que eso es clave para que después decidamos quedarnos en el campo o no irnos a estudiar otra cosa o no irnos del país. O sea, me parece que eso es genial. Es clave. Bien, ¿cómo te encuentra la gente que está ahí del otro lado en esta transmisión en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales estoy como arroba Chechu Georgi, las dos con i, Chechu Georgi. Y bueno, solamente me manejo en Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, pero bueno, es como... En la fuerte es Instagram. Es Instagram, sí. Bien. Y para ir cerrando esta nota, ¿qué mensaje le dejarías a aquella persona que trabaja en el campo, que quiere mostrar lo que hace, que se quiere animar a subir un TikTok, o que se quiere animar a subir un videíto mostrando el día a día, ¿qué le dirías para que tome ese impulso y salga adelante? Lo primero es perder la vergüenza. A mí me costó bastante, más siendo de un pueblo, viste, por ahí es como salís a la calle y bueno, viste, te da vergüenza. Si vivís acá en la ciudad te conoce menos gente. Pero bueno, es perder la vergüenza y siempre yo lo que busco mucho es siempre ser muy natural. No me gusta forzar, viste, tipo un video, una historia, lo que salga. Y bueno, para la gente que trabaja en el campo, bueno, esta muestra, esta expo, deja en claro lo que queremos para nuestro país, que queremos seguir creciendo. O sea, el campo, bueno, es una fuente muy importante de nuestro país. Entonces, ver toda esta cantidad de gente el fin de semana fue increíble. A mí la verdad que me dio como un aliento de esperanza. Y bueno, que sigamos luchándolo, porque esto es un sector muy lindo, difícil, pero lindo. Así que bueno, ese sería mi mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Chechu, por estar aquí en nuestro estudio móvil, aquí desde la Expo Rural 20-22 de Palermo. Y por supuesto, adelante y con todo, y que nosotros estaremos ahí siguiendo del día a día, ahí en Montemais. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a la gente que nos está viendo. Perfecto.